Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificatorio en Mobile Legends. Como pueden ver, el día de hoy somos Lugoji. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo interesante de esta partida es que tenemos un Cyclops Jungla, ¿ya? Así que vamos a ver qué tal se desempeña el hombre y hay que tener cuidado con una aurora. Exacto, a eso me refería. Siempre se esconde en el pasto, ¿se dan cuenta? Ahorita va a volver a lanzar su primer podría. Lánzalo, ahí está, a ver, listo. Alganzó, compramos acá la botita. Esto para regenerar. Bacán. Listo. Vamos a molestar un poco por acá. Voy a esconder. Listo. Hemos bajado muy buena vida esa aurora. Parece que se va a tepear a su base. Sí, sí ha ido. Voy a ir a ayudarle a mi tirador, pero después de que acabe esta oleada. Sí, sí, ya voy, ya voy. Porque lo están molestando mucho. Vamos con el hilos. No tiene su ulti todavía, pero vamos a aplicar yin yang, ¿ok? Vente para acá. Listo. Vaya que lo mate. Caramba, se ha escapado. Uno. Buenas. Vamos al medio. Abajo está feo, ¿eh? El Balbont le está cerrando al Martis. No hay que ayudar. Tampoco está la aurora. Hay que avisar. Está abajo. Está abajo. Acá te. Caramba, se ha escapado. No tengo magia, viejo. No tengo maná. Vámonos. Sin maná no vamos a hacer nada. Bien. Bien. Vamos a tepear a la jendita. Ven, ven, ven. Para no caminar tanto. Aquí está la tortuga. Ah, qué raro. No se la están llevando. Cyclops, ven. Cyclops, tu tortuga. Un buenazo. Hacemos vendanito. No sé, no he visto muchas cosas por el aj. Pero bueno. Se han bajado a Lilos. Le van a caer a la Hanabi. Nos querían congelar. Mirá, el colesor lo ha llevado al mundo. Ya no tengo maná. Se me está acabando muy rápido. Vuelve a la base. Talismán tengo que priorizar. No sé, esta. Computadora automática. Juega. ¿Qué cosa crees que estoy haciendo pero me quedo sin maná? ¿Qué quieres que saque de la vida la magia? Es chistoso también. O sea, no tengo maná. ¿Quieres que ataque? Mira. Si es que tu aliado tiene maná. Aquí arriba ayudarle a la Hanabi. Miercoles, miércoles. No, 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 no. Se la llevan, se la llevan, se la llevan, se la llevan, se la llevan. Voy, 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 voy. No se va a caer feo. No se va a caer feo. Hanabi, vete, vete. He venido a ayudarte. No, no que te mueras conmigo. Miercoles. Ya bueno. ¿Está viva? La cosa era que ella salga viva. No que nos mataran a los dos. Ese Balmonte lo van a dejar de escapar, sí. No. Necesito el talismán ya. Pero si hay que quedarme sin maná, es un problema. Muerta. Está molestando mucho. Muy bien. Está golpeando. Vámonos. Corre y los de van a matar. Cuidado, cuidado. Vámonos a la base. ¿Por qué no sale ese libro? No estoy ganando casi nada de oro. Ya va a salir, ya va a salir. Vamos. Deben estar en el horto. Ay, por fin ya sale esta cosa. Ahora sí, pues no voy a quedar sin maná. Vamos, vamos. 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 Ay, se lo está llevando. Qué raro. Vale. Vamos arriba a ayudar. Ok. Yo con la Ixia. Yo no entiendo qué hace la Hanabi peleando con baja vida. Igual la otra vez que se ha muerto, con baja vida se ha muerto. Vamos al medio de ayudarles. Se lo bajan al hilos. Listo. Cuidado, viene el Balmont. Ahora la vas a curar ¿Quién se ha muerto tanto? El Cyclops Ah, ya, 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 ya Entiendo, ya entiendo Por eso es que nos están llevando Pues harta diferencia de oro Porque el Cyclops no Se lo han bajado, no lo han dejado junglear Por eso tienen dos tortugas Tres torres Y ya Ese es el problema No viejo, no le ataques al tanque No es rentable, te vas a morir No Muerto Muerto El Alucard le está robando toda su jungla ¿Te das cuenta? Ahí está, ahí está Ahí está Estaba campeando Caramba Caramba Me han caído los dos Dale que se estaba campeando Nos llevan mucho Nos llevan mucho de diferencia El oro al menos Tres mil Nos llevan kills Ya El hilo si entra bien O sea La cosa es Espérate Se va a meter acá Vamos a molestar Muerta Ay caramba No Su pinche pasiva Me persiguen Corre, 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 corre Sí, sí, sí Puedo darme la vuelta Su pasiva La ha salvado Esa aurora Miércoles Sí, es que la jungla Es el problema El Alucard Lo que ha hecho Si se dan cuenta Se está aprovechando De la jungla Del Cyclops Uy, casi me muero Miércoles Sí, tengo que ir a curarme Se sigue muriendo El Cyclops se sigue muriendo No sé para qué van roles Que no saben usar Para probar esta clásica Para eso Vienen a Ranked A practicar Ese Cyclops No tiene ni maestría Con el personaje Y quiere llevarlo Jungla No te pases Como si no tienes maestría Quieres venir a practicar algo que nunca has hecho Y se mete a pelear O sea Si tienes baja vida Viejo Pues ve atrás ¿Qué estás haciendo? Yo creo que Mobile Legends Debería pedir mínimo Para ser un personaje En Ranked Tener la maestría Sería una buena idea Buena solución Mínimo O sea Al menos Al menos que hayas jugado Con el personaje Que sepas de qué trata Y en qué consiste Para que no esté pasando eso ¿Cómo te vas a morir siete veces? Y nos deja pues sin Jungla Vean la diferencia Llevan seis mil de oro de diferencia Ya hay un hueco O sea Ese rol de la Jungla Se queda hueco Vámonos Cuidado Muerto Bien Su primera kill del Cyclops Minuto trece Vámonos ¿Qué está pasando? Uy Ya la han vuelto a matar Ocho muertes No te pases Miráculas El buff Vamos a curarnos a la base Exacto ¿Ves? El martis La desventaja De no tener Jungla Exacto Exacto Vean cómo repercute El no tener un Jungla Esto es lo que repercute O sea Cuando no tienes Jungla Esto pasa O sea Esta es la importancia De un Jungla Vean cómo se comen Todo su farm del Jungla Todito Todos los Los buff No tenemos buff En nuestro equipo No hemos hecho ni una tortuga Solo hemos tumbado una torre La de arriba Que hemos tumbado con la Hanabi Y con el Hilos Fuera de eso No hay más Hay que regresar Con la Hanabi Vamos a tener que asegurar la partida Bueno y el Cyclops seguro Se va a quejar O yo que sé Pero en verdad Es tonto O sea Se han muerto ocho veces Por eso no vengan a practicar Acá a Ranker Ya solo queda esperar al Lord Porque ir por él No va a ser un suicidio Nos llevan mucho Vean nuestro tanque Tiene 5700 de oro El Alucard Tiene 11000 Ya está casi completo Nuestro tanque Recién tiene Tres ítems Encima uno de ellos No es de aguante Varita de Reina de Hielo Así lo van a matar No es rentable El tanque del equipo enemigo Ya tiene cuatro ítems Vamos a tener que aguantar con la Hanabi De ti De nosotros depende Dale Han Ya Diosito Danos fuerza Danos fuerza Porque esto Esto se va a definir con la Hanabi Lo malo es eso Nos van a caer en la torre Ya Bacán Vámonos 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 No peleen No peleen ¿Qué están haciendo abajo? Peleando No peleen ¿Qué gente? Estamos en desventaja Y se ponen a pelear Defiendan la base Mira el hilo sale ¿Para qué? No entiendo cómo llega En este rango Así Sin jungla El tanque Que no sabe entrar No diría nada No diría nada Pero vean Cómo De importante O sea Tener un buen jungla En el equipo Es trascendental Pucha Vamos a morir La diferencia es mucha Ese es el problema 9 a 27 Nos llevan 10 11.000 de oro Es mucho Vamos a poder hacer mucho Ahorita el hilos Va a salir Ya bueno El hilos ¿Qué hace? Mata a los cribs ¿Qué está haciendo? Tienes que bajarte De los cribs Viejo Está por un lapo Esa aurora Ahí tiene su pasiva Espérale 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 Bueno Ya bueno Se la ha bajado Se la ha bajado Bacán Nosotros revivimos Y nos vamos abajo Cuete No arriba Arriba Nos vamos a ir arriba Cuete Porque van a venir cribs Vamos arriba Vamos arriba Rápido 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 Van a venir más Ahí está Ahí están los otros Que han venido El nexo Y el Cyclops Y el Cyclops Ni sin Muta Ya Ya bien Nos bajamos Esos Este La importancia de la jungla El jungla es vital El jungla es vital Es como que tienes una mesa De cuatro patas Este Y te falta una pata Y ahorita en el late game Te estás apoyando en esa pata Y esa pata es el oro Si el jungla no junglea bien No Y no hemos tumbado nada Corre 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 Lo llegamos a pescar No 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 lo pescamos Retrocede 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 Nos van a campear O sería que juguemos a lo campero Con nuestro ulti A ver Vengan Vengan Vamos a campear rico Vamos a venir para acá Ahí está Cyclops Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Bacán Ya Acá está la aurora Caramba Ya te he escapado Uff Uff Que feo No 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 El toro No me lo esperaba encontrar Bueno Teníamos que jugarla No había otra Teníamos que jugar Y por el hort No había otra Para ser honestos No había otra Era esa O O nada No no Martyr Tienes que retroceder Para que la Hanabi Uff Che Felizmente tenía su pasiva Hanabi Tú puedes Tú puedes Limpia el creep Atácale el creep Atácale el creep Atácale el creep Tú puedes Tú puedes Tú eres fuerte Bien 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 Lo hacemos a lo tiempo Miércoles Se la han bajado Yo creo Que lo más prudente Acá es rendirnos Porque vean Vamos a revivir Ya fue Caballero no más Caballero Se luchó Se trató No se pudo No se pudo Bueno Se hizo lo que se pudo Gentita Se hizo lo que se pudo Pucha Nos hemos quedado A nada Prácticamente De De tener la protección Vamos a tomar Siguiente Nos anda Orito Bien Con la Hanabi Bien Pero en verdad El jungla Ha sido la falla Ha sido la La pata floja De la mesa Eso ha sido El problema Vean la importancia De Lo importante De tener un jungla Eso es lo importante El jungla Es vital Es un rol Fundamental No hay nada Que hacer Es fundamental Los que más Hemos hecho daño La Hanabi Y nosotros Pero el jungla Ha sido el detalle Vean como el Alucard Ha farmeado Literalmente Toda la jungla Nuestra Él se la ha llevado Inclusive Ha jungleado más Que el Balmont Que era el jungla De su equipo Ha jungleado más que él Porque se ha aprovechado De nuestra jungla Ha hecho las tortugas Se ha llevado los buff Tanto de daño Como también el buff Moradito Y la han hecho bien O sea han jugado bien Los del equipo enemigo Nuestro problema Ha sido la jungla Así que si van jungla Gente vean La importancia De su rol O sea no dejar vacío Ese cupo Porque Los del equipo enemigo Van Y se llevan la jungla Así que Si es que ustedes Están en rol de jungla Vayan Y hagan lo mejor Que puedan Y no entren a practicar Este Cyclops Entró a practicar Entró a practicar Ni maestría tenía Entró netamente a practicar Y pues eso no se debe hacer Ok Así que nada Nos vemos en un siguiente video Para el canal Para todos ustedes Hasta la próxima